Hoy en Niña Repelente presentamos la comunión. Uy, ¿qué dices? Otra vez la peluca, otra vez la peluca, es que no se enteráis de que uno está calvo. Pero si tú estás muy guapo, Antonio. Yo no quiero ir a la comunión de la tonta esa. Niña, como te portes mal la comunión, te castigo una semana. Que te calle, Carva, que está Carva. Tú sigue, tú sigue que cuando lleguemos te vas a enterar. Que a ti no te gustan las gambas, pero a muy te gusta que ir. Sí, yo ya te lo he dicho. Yo no quiero saber más nada. Pórtate bien. Hombre, mira quién ha venido. La niña más bonita de la familia. Que me deje. Mira, ahí está la desagradable de mi prima. Vamos a hacerle llorar con lo de los Reyes Magos. Sí, 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 venga, sí, venga. Hola, Margarita. ¿Tú sabes que los Reyes Magos son los padres? ¿Y tú sabía que tu madre es una puta? Uh, lo que me ha dicho. Antonio, la prima está diciendo palabrotar y le va a castigar al niño Jesús. Te lo dije y no te lo dije. Como ahorita estás quietecita, pues ahí te quedas. Sin jugar con tu primo y sin cometarta. Que me deje, Carbo, feo. ¿Qué pasa, Raúl? ¿Cómo va la comunión de tu niña? Ahí estamos, con mucho trabajo. Papá, Bertito Raúl se está besando con un hombre en los aparcamientos. No, 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 no. ¡Qué vergüenza! ¡La comunión de tu hija, mariconazo! ¡Desgraciado que mi tía saca los ojos! ¡Eres un maricón! ¡Eres un maricón! Bien de las candelarias, concha. Es que con esta niña no se puede ir. Vaya tela la niña ésta. Genial es un maricón de tu appearedo. Mira,bero zinc, yaår. Problemas no hicimos las comun 자신大家. No vale nada extra, no es así. Perdido, pero no es así. T аб